Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches Hemos llegado ya al final de este día martes en el cual el Señor nos ha invitado a específicamente no quedarnos en las cosas externas de la fe en quedarnos en signos y posturas y palabras sino más bien en lo interior de la fe en el cambio que debemos experimentar de modo interior para que podamos así lucir y relucir la fe, la esperanza y la caridad puesta en Cristo Quisiera antes de la bendición saludar a Patricia Maldonado Mirtia Román y Patricia Parada que también han hecho sus comentarios a los saludos de buenas noches Que el Señor les bendiga a cada uno en esta noche desde un descanso reparador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!